Propuestas culturales institucionalizadas cada vez presentan grandes talentos de Loja, Ecuador y el extranjero. Miguel Ángel Gallardo, jefe de Cultura, señala que tres de los seis grupos a presentarse son del vecino país de Perú. Dentro de la parte de Ancisti, que estará matizado por el ballet folclórico Ipsis, seguidamente tendremos dentro los nuevos talentos al niño Joan Sebastián Ceballos, más conocido como el Charrito de Oro. Es un niño de 13 años de edad quien está comenzando su carrera. Seguido se presentará la agrupación Amadeus y los Hijos del Viento con un gran repertorio. Tendremos participación del hermano país del Perú, como lo decía, primero estará Celta, que es una agrupación peruana, seguidamente Robert Stalin Sánchez y cerraremos como artista invitado y de gran trayectoria en nuestro medio con María Luisa Bizarreta, o comúnmente llamada María Luisa, una muy conocida cantante peruana radicada en nuestra ciudad de Loja. La cita es este jueves en la Plaza de la Independencia desde las 20 horas. Apoyar a talentos locales y extranjeros es fomentar la cultura del mundo. Apoyar a talentos locales y extranjeros es fomentar la cultura del Perú y extranjeros es fomentar la cultura del Perú y extranjeros es fomentar la cultura del Perú.